Estoy acá con mi prima y ella me va a decir diferentes acentos y yo tengo que cambiar la manera en la que estoy hablando. Puerto Rico. Porque yo le digo, Andrea, vamos a salir con el carro y vamos a dar unas vueltas para practicar. Una puede practicar, manejar por acá, por las calles. Wey, de que yo te presto mi coche. O sea, dábamos mil vueltas. O sea, es acción de gracias. Yo siento que es importante como hacer actos de bondad. ¿Sabes lo que te digo? Yo pienso que aparte hay que estar agradecidos. Hoy es un día para recordar las cosas buenas que tenemos. Cubano. O sea, Mimi, yo te digo, tú tienes que estar agradecido. A veces uno se lo vea y uno da todo lo que tiene por sentado. Español. Y sabes, ya andas de malagradecido y sientes que mereces todo. Pues no. ¿Qué hay que decir? Gracias a Dios yo tengo, ¿sabes? Todas las cosas que yo tengo. Porque tú no tienes que tener nada al final del día. Tú tienes que valorar cada pequeña cosa, parce. Uno tiene, o sea, yo estoy súper agradecida de que vos estés acá y que podamos compartir este momento. Y eso es todo lo que digo. Creo que acabamos de acabar. Muchas gracias. Tiempo. 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 Gracias por ver el video.